Ya casi estoy entregado Mi Cristo le dio un palo al diablo Oye, ¿para qué dejar a la bulla? Y se quedó engarabotado Como el que tiene chingun cuya Y se quedó engarabotado Como el que tiene chingun cuya Como el que tiene... Como el que tiene chingun cuya Mi Cristo le dio un palo al diablo Para que dejar a la bulla Y se quedó engarabotado Como el que tiene chingun cuya Y se quedó engarabotado Como el que tiene chingun cuya 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 Gracias.